Las agencias involucradas en la investigación del asesinato del niño Lorenzo González Cacho se estarán reuniendo la semana próxima para encarrilar la pesquisa y evaluar si se pueden radicar cargos criminales, aseguró el secretario de Justicia designado Luis Sánchez Betances. El funcionario dijo a Noticel que más que ver dónde se encuentran, interesan establecer hacia dónde van. Por ello, Sánchez Betances y el superintendente Héctor Pesquera se estarían reuniendo con los agentes investigadores y fiscales para completar el caso lo más pronto posible.